A días de que la actriz Michelle Reynolds revelara al mundo entero su decisión de quitarse los implantes de seno, la artista mexicana Tali García recurrió a su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que se había sometido a una cirugía para sacar de su cuerpo los implantes. Hace casi 10 años tomé la decisión de colocarme implantes de seno porque como muchas fui víctima de los estándares de belleza que nos venden por todos los lados. Aparte, muchos me sugerían que tendría más trabajo si mejoraba mi imagen. Comenzó explicando la actriz, quien al igual que Renaud ha sufrido importantes daños en su cuerpo debido a los implantes. Tras el escrito, Tali optó por no publicar nada más en sus redes. Hasta hace unos días atrás, García, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Silvana Sin Lana y El Señor de los Cielos, reapareció en Instagram luciendo en traje de baño e informando sobre su actual estado de salud. Además de la grabación, la actriz compartió imágenes en traje de baño y donde muestra los resultados de su cuerpo al natural. Si tienes implantes y te sientes rara, acude a un médico pronto. Recomendó la actriz.